Muy buenas tardes compañeros, os voy a decir una cosa a todos. Yo sé que hoy en Aragón tenemos muchísimas cosas, todas maravillosas, pero qué bien habéis hecho en empezar con nosotros, porque francamente, alcalde, buenas tardes, tenemos aquí en Voltaña una maravilla y es que esta feria se ha llenado, Voltaña, de instrumentos y por supuesto de los constructores de los instrumentos. Sí, la verdad es que sí, llevamos un fin de semana con 64 lutiers, 57 casas abiertas del casco antiguo y mucha música, mucha buena música en Voltaña. Esta es la onceava edición, sí que es verdad que esto es un evento bianual, se celebra cada dos años y esto es todo un récord, porque nos decían, aparte de que hay muchísima gente, también hay que destacar que son, eso es 57, las familias que han abierto su casa, pues un poco ya lo estáis viendo, para que esos patios se llenen de instrumentos y también, por supuesto, de música, porque la escuchamos por cada rincón. Sí, yo creo que la clave de esta feria es que los vecinos del casco antiguo abren su casa, dejan entrar a todo el mundo que quiere visitarlos y abren la casa a un lutier, a un constructor de instrumento musical. Entonces, se da la circunstancia de que, bueno, la gente de las casas, pues con todo cariño, les deja entrar, les recibe y uno con las canciones, un poco de todo. Según en cada patio hay una vida distinta. También es verdad que los voluntarios también son fundamentales. Sí, está claro. Sin voluntarios esto no sería posible. Tenemos un montón de gente trabajando desde hace tiempo, porque nos pegamos un tiempo antes preparando cada patio, limpiando, adecentando, y la verdad que es que sin ellos sería imposible. Y vemos a la gente además con unos papeles que les van sellando, y es que la gente lo que quiere es recorrer los 57. Es una novedad de este año. A veces había algún patio que, según la zona en la que estaba en el casco antiguo, pues se nos quedaba quizá con menos afluencia de público. Y este año desde el ayuntamiento hemos pensado que forma de conseguir que toda la gente visite cuántos más patios... Vamos para afuera, que tenemos más patios que ver. Pues que el objetivo es que la gente vaya con un papelillo que hemos preparado, sellando en cada patio, en cada lúter, le sella el documento, y de esa forma entrará en un sorteo de un fin de semana en la playa que desde el ayuntamiento vamos a ofrecer. O sea que es que además de disfrutar, como estamos diciendo, de la música y de todos los patios que tenemos también, optamos a un fin de semana en la playa. Pero es que además también este año los pequeños han sido protagonistas. Sí, esto es una novedad de este año. En un proyecto europeo que estamos trabajando Voltaña con otros pueblos de la comarca y de la zona francesa, pensamos en hacer un taller para jóvenes. Y esto ha consistido en que el miércoles llegaron a Voltaña 30 jóvenes de Zaragoza, Huesca, Voltaña y de la zona francesa, de Sanlari sobre todo. Y el objetivo era que cada 30 niños que tocan un instrumento cada uno, pues formaban una orquesta, ¿no? Y cada tarde hacían un concierto, pequeño concierto, en la Casa de la Cultura y hoy domingo nos han deleitado a todos los visitantes con siete canciones que han preparado y que han tocado en la plaza. Y sinceramente, ¿cómo lo han hecho? Impresionante. Impresionante. Estoy emocionado porque la verdad es que lo han hecho genial. Muchísimas gracias. Vamos a entrar para adentro para que nos cuenten. Aquí lo que tenemos... Muy buenas, perdón que interrumpamos, estamos ahora mismo en directo. En este caso tenemos aquí panderetas, venís desde Galicia. Vamos a coger una de ellas y explicar cuáles son las peculiaridades que tienen y yo me preguntaba antes, ¿en qué varía el sonido de una pandereta? ¡Qué bonita! Pues en el tamaño y en el tipo de zonaja, también en el tipo de piel. ¿Por qué? ¿Qué tipo de piel utilizáis? Usamos piel de cabra y las zonajas son de hojalata, pero pueden estar templadas utilizando un tratamiento de calor o pueden ser también doradas, hay un montón de tipos de hojalata diferentes y entonces dependiendo del tipo de sonido, del timbre que busque el músico, pues entonces podemos variar un poco el sonido. ¿Y podemos encontrar dos que suenen muy diferente? Sí, totalmente. Vamos a intentar coger dos que suenen muy diferente. Tenemos esta por ejemplo, así que atento todo el mundo y que escuche. Tengo que decir que se nos ha colgado el teléfono, así que ya nos enteraremos de cómo despedimos. Pero yo les pido atención para ver cómo suena esta y a ver si encontramos la diferencia con la siguiente. A ver. Bueno, pues esta es la tradicional, es la más común y suena así. También hay que reconocer, mientras vas a buscar la siguiente, hay que reconocer qué arte tiene para tocar la pandereta, porque claro, yo le hubiera dado con la mano así y le tocan con doble, así que vamos rápidamente a escuchar esta diferencia. A ver, a ver. Y efectivamente se nota muchísimo, así que ya lo saben, según cómo son estos, ¿cómo se llaman? Las zonajas. Según las zonajas y por supuesto también el tamaño de la pandereta, pues suena de una manera o de otra. Nosotros nos vamos a quedar aquí, 57 patios y muchísimo por enseñarles, así que quédense con nosotros que ya les digo, enseguida volvemos con más música. Muchísimas gracias, Ana. Lo que dices, enseguida volvemos con vosotros. Gracias. ¡Gracias!